Hola a todos y a todas, yo soy Tamara y esto es Actualizate con Tamara, bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, vengo a enseñaros el troquel de In Love Art, el del gnomo con las flores, os voy a dejar el enlace en la cajita de información y os recuerdo que tenéis un código de descuento con Tamara25 para el que quiera utilizarlo. Yo voy a troquelar tres gnomos distintos, uno en color blanco, otro en color azul y otro en colores grisáceos así más fríos para hacer tres tipos de tarjeta. Os voy a enseñar a hacer las tarjetas según voy pudiendo porque se cortó la cámara y ese tipo de cosas, pero bueno, os quería enseñar esta parte entera para que veáis cómo voy soltando el troquel de su sitio, las diferentes piezas porque al final es un troquel que lo suyo es que lo soltéis en diferentes partes para poder ir troquelando cada parte del color que corresponde. Y cómo voy montando, vale, como las dos piezas en morado, la más grande era la barriguita, vale, y la otra era el sombrerito y las dos piezas en blanco que he troquelado eran la barba y la parte del gorrito del gnomo, que lo coloqué pero no me terminaba de convencer a mí esa parte de ahí, no sé por qué. Bueno, en color carne voy a troquelar la zonita de la nariz y luego en amarillo los zapatos, vale, para que se resalte bien que con el morado me gusta mucho como resalta. Luego algunas flores también las voy a troquelar en amarillo, otras las voy a troquelar en morado, otras las voy a troquelar en blanco y bueno, las hojitas las voy a troquelar en verde y lo único que voy a troquelar así en marrón va a ser la zona de la maceta que trae la zona de la maceta y como el bordecito de la maceta que lo podéis poner en otro color o en un colorcito más oscuro, eso ya cada uno como considere. Y bueno, también trae este troquel de gnomo, una zona que es un bracito, vale, solo trae un bracito para el gnomo, así que bueno, si queréis ponerle los dos, tenéis que troquelarlo dos veces, pero es que la idea es que como es que este gnomo está un poquito de lateral, entonces bueno, pues yo en principio solo le voy a colocar uno de los bracitos, también detrás la zona de la mano para que la pongas así y se vea así un poquito, como veis la zona de los zapatitos que ya las he puesto y el resto son pues eso, las florecitas que se le puede quitar la parte de dentro porque si por ejemplo combinas flores amarillas y blancas, pues en las amarillas pones el centro blanco y en las blancas pones el centro amarillo y para mi gusto así queda más chulo. Y luego te vienen las hojitas de verdes que son para poner en las flores y luego viene un tallo que podéis utilizar pues con diferentes estilos de florecitas. Y también viene una flor entera que si la troqueláis en verde y luego la troqueláis en otro color, la parte de arriba, pues le podéis dar dos colores a esta zona de la flor. Y bueno, aquí estáis viendo la zonita del papel kraft que voy a colocar pues para el, como os he dicho, para la maceta, otra cosita para la parte de arriba y luego con restantes de papeles pues voy a troquelar más florecitas y cositas así. Y te trae también una mariposa, creo recordar que solamente era una, pero bueno que yo en este por ejemplo la troquelé solo una vez y en otros la troquelé más veces porque la podéis colocar como queráis. Esta tarjeta me quedó para mi gusto muy chula porque además utilicé para la parte de abajo, para la zona verde que vais a ver luego a continuación, utilicé el troquel de curvas que también tenéis en el enlace en la cajita de información que me parece el troquel más versátil que he podido coger en el mundo. O sea, si lo llevo a saber me hubiera tenido uno de estos con anterioridad. Y mirad, así me quedó la tarjetita, simplemente le di un poquito con pintura para dar las sombras y un poquito de luces y listo. Y ahora vais a ver aquí cómo voy a montar la tarjeta entera muy parecida a la anterior, lo que pasa que en esta de aquí voy a poner césped por arriba y por abajo simulando que el nomito está metido como dentro de un árbol, entre árboles, ¿vale? Entonces voy a troquelar colores verdes de diferentes, con las curvitas, ¿vale? Con el troquel de curvitas que estáis viendo en diferentes colores. Y además lo bueno que tiene este troquel es que se puede utilizar tanto la parte de arriba como la parte de abajo del troquelado porque lo único que hace es separar espacios. Y como estáis viendo ahí en el lado izquierdo también he troquelado en plateado, ¿vale? Este troquel y luego vais a ver para qué lo voy a utilizar. Porque voy a troquelar en el plateado y en blanco también para poder utilizar para otra tarjetita. Fijaros, para hacer la tarjeta siempre la base igual, tamaño a 5 doblado a la mitad. Voy a ponerle un papel decorado que en este caso es de una base de un stack de tarjetería que lo tengo, que son muy finitos. Estuve mirando a ver si encontraba alguno que me gustara en algún stack de papeles, pero al final me convenció el stack de papeles más finito que tenía, que son estos de pastel basic, que no sé de dónde son, probablemente tal vez sean de Teddy o algo así, o alguien me lo regaló y no sé quién, pero mirad, le voy a dar uso y voy a utilizar este azul que parece así como el cielo para ponerlo en el fondito. Voy a recortar el lateral y voy a quitarle también un poquito, si veis, si queréis, podéis quitarle también un poquito de la parte de abajo. Y bueno, como veis, con el nubo se pega fenomenal. Y simplemente voy a montar la tarjeta, veréis qué rapidez de tarjeta, lo que más se tarda es el troquel del gnomo. Bien, voy a pegar la base verde, ¿vale? Y sí que os recomiendo que midáis antes de recortar el papel decorado, midáis cuánto mide la curva del troquel, porque tampoco es muy grande, es especial para tarjetería, pero a veces te puede sobrar unos milímetros por un lado y por el otro y queda como un poco feo que de repente la hierba se corte. Os lo digo porque a mí no me gusta así, pero bueno, cada uno como quiera. Veis, he pegado el troquel verde más oscuro, luego un poquito el verde más clarito y va haciendo como diferentes estilos de hierba. Y el último verde pues se puede dejar para pegar encima de los pies, por ejemplo, para hacer como el gnomo integrado, como he hecho en la anterior tarjeta, que podéis echar más para atrás si lo veis. O bueno, os la dejo por aquí por la pantalla. Y como veis, se ve la diferencia de que este primer gnomo, el primer gnomo que hice en moradito, lo integré en el césped, ¿vale? Porque había césped por detrás del gnomo y por delante del gnomo, lo que va cogiendo un poquito de abultamiento de la tarjeta. Por ejemplo, si os fijáis en la maceta, la metí también integrada en medio. Y esta de aquí, que me vais a verla colocar ahora en un momentito, pues esta de aquí está justo delante del gnomo, como si la estuviera él haciendo el jardín del gnomo, ¿vale? Así que fijaros porque en verdad con cambiar un mismo troquel, cambiarle un par de cositas, ya se queda como súper chulo. Como habéis visto aquí, he hecho lo que os expliqué de los troqueles, que es cambiar el centro del troquel entre un troquel y otro, con lo cual con dos colores de cartulina y ni siquiera dos colores, con un restante es más que suficiente. Este verde de aquí, por ejemplo, le voy a poner como si fueran las mariposas, que era la flor, pero le quité el rabito y parecía una mariposa de lado, así que también lo utilicé como una variante del troquel. Por esta zonita de aquí también le voy a pegar más florecitas, también como veis cambiándoles el centro del troquel. Y simplemente pues al final es ir viendo como podéis ir haciéndolo y que os guste la manera en que os queda. Yo le he añadido también algunas hojitas, antes se las había añadido directamente debajo de las flores y en estas, pues por ejemplo, se las he añadido al tallo y todo esto también cambia un poquito el escenario. Y ahora, como os digo, para la parte de arriba le vamos a poner más tésped y va a parecer como que está integrado dentro del árbol. En este también, por ejemplo, había troquelado florecitas en color azul y solo tenía el interior, ¿vale? No tenía el exterior en color azul, perdón, solo tenía el exterior en color azul, el interior también era azul, entonces al final le pegué un trocito de restante de cartulina amarilla por la parte de detrás. Con el estabilo, como estáis viendo, marqué las distintas luces y además le hice el parche que viene marcado, simplemente lo tenéis que resaltar un poquito, ¿vale? Para que se vea bien. Y bueno, como veis, ahora estoy haciendo la parte de arriba, que simplemente es el troquel de curva, pegar uno con otro y creo que si hubiera puesto florecitas por la parte de arriba o alguna liana cayendo, incluso algún troquel que tengo así como de columpio hubiera quedado también muy bien, como cayendo de la parte de arriba del árbol por detrás del gnomo. Con lo cual, como veis, estos troqueles pues tienen muchísima versatilidad y se puede mezclar muy bien con otros troqueles. Y ahora el mismo fondo, ¿vale? Poniendo un fondo gris detrás y mezclando blanco con el troquel de curvas plateada, he simulado como si fuera la nieve y simplemente voy a montar también el gnomito, en este caso es un gnomito troquelado también en una cartulina gris para hacer como que es un poquito más invernal y puede servir perfectamente para nadie solo en Navidad. A mí esta tarjetita también me ha encantado como queda y me ha sorprendido muchísimo porque de las tres pensaba que esta era la que menos me iba a gustar y sin embargo es la que más me ha gustado, es la que más me ha convencido y me ha encantado muchísimo como con el troquel de curvitas puedo hacer la zonita de la nieve. Y bueno, pues tampoco le voy a poner mucho más a este troquel porque simplemente marcando un par de cositas más así, marcando las luces y las cositas que lleva sería suficiente. A mí me gusta tal cual queda y bueno, es lo que sí os comento que los bordecitos curvos del blanco lo que he hecho ha sido marcarlo un poquito con las listres para que quede bonito. Y bueno, aquí tengo mis tres tarjetas, espero que os hayan gustado y nos vemos en un próximo vídeo. Y bueno, antes de marcharte te recuerdo de nuevo que me encantaría que te suscribieras a mi canal, que compartieras, dieras like y me escribieras algo para saber que estás ahí y que puedes acompañarme. Además te dejo mis redes sociales donde podrás encontrar otro tipo de cosas como son Facebook e Instagram, donde paso también una gran parte de mi tiempo y también puedes contactar conmigo por privado. Te dejo mis libros publicados en Amazon por si te apetece conocerme un poquito más. Tengo novelas románticas y además algunos libros dedicados a la investigación o a mi paso por la enfermedad. Y luego quiero dar las gracias a todas las personas que han aportado en este vídeo y recordarte que todos los vídeos colgados en este canal de YouTube son realizados por mí así que está prohibida su descarga, copia o distribución. Te dejo unos vídeos recomendados por si quieres seguir por mi canal y nada, un besazo y hasta pronto.